Saludos, somos Pueblo. Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, aquí. Y Ricardo Ripoll, también presente, como siempre. Miren, señores, Danilo Medina, parece que se le quitó la... ¿Cómo se dice? ¿Tú eres mudo? Mudo, así mismo que ya no es mudo. Ya él no es mudo, ya se recuperó el habla, después de que se filtró un audio diciendo que se robaron todo lo de la logística, los peledeítas, y que no querían ni siquiera hablar con un hermano, si no le daban dinero. Y ahora él va a responder a las acusaciones que hizo Luis Abinader en el discurso de que el PLD se ha robado todo, de que no tienen moral para criticar. Entonces la pregunta mía es la siguiente, Ricardo, ¿y qué es lo que él va a hablar? ¿Él va a justificar sus robos y su delincuencia política? ¿Qué es lo que va a hacer, Danilo? Algo tienen ellos entre manos y entiende que están todavía con impunidad, Eduardo. Ahora, yo voy a decir una cosa. Ocho años de gobierno sin hablar. Cuando fue secretario de la presidencia, cuando Leonel tampoco hablaba. Y tampoco hablaba del tema. El país cayendo a pedazos y no hablaba. Y ahora va a hablar. Cuando todo el mundo, oye, no pierdas tu tiempo, Danilo Medina, ni con tu secuaz, que también debiera estar preso. Oye, que te invito a Clemonta y Danilo. Yo le voy a dar un consejo a los dos. Danilo, en vez de hablar, testifica. Empieza, si tú quieres hablar de algo, habla de tu cuñado, Maxi Montilla, el hermano de Candida Montilla, de tu esposa, la ex primera dama. Tú puedes hablar de él, de por qué y con qué facilidad él ha conseguido contratos, con todo, o sea, todas las EDES y las EDES en el sector eléctrico por miles de millones de pesos, si tú ayudaste a que él lo consiga. Porque según lo que nosotros tenemos entendido y los que no han dicho, ese hombre llegaba a los sitios atentos a que era cuñado tuyo. Tú vas a hablar de los miles de millones de pesos que ha conseguido él. Tú vas a hablar de por qué estaban todos tus familiares nombrados en el gobierno. Tú vas a hablar de por qué el hermano tuyo ha sido denunciado miles de veces, mil cidades, por estar sembrando aguacate en áreas protegidas y en parques nacionales. ¿Qué va a hablar él? Va a hablar de tu hermano, Alexis Medina, que se sabe, y Nuria lo denunció, que en el sector médico tiene un monopolio y también en el sector eléctrico. Adiós, los transformadores, los alambres, los palos de luz, todo eso es una exclusividad. Las licitaciones, lo único que califican son los productos de él. Sí, eso es lo demás. Y Alexis también te ha metido en eso también. Entonces, tú vas a hablar, esperemos que hable de eso. Pero, y ahí nos llegó lo que estamos investigando ahora, que no podemos afirmarlo si es cierto o no, pero al parecer ellos están todavía guisando y vendiéndole a la refinería. Ah, sí. Eso puede ser un palo que nosotros demos. De eso tú vas a hablar, Danilo. De eso tú vas a hablar, Temo. Ellos tienen que hablar de eso. Y Temo porque, no, que yo cogí, los cuartos de Odebrecht que cogí yo, dijo Temo, no era porque era soborno, sino era un aporte para la campaña de la empresa. O sea, pero la empresa lo que está aquí es sobornando. O sea, usted admitió que cogió un soborno. Tuvo preso en Najalle por cohesión y ahora es presidente del partido. Y lo saca el sinvergüenza Jean Alain, bajo órdenes de Danilo, lo sacan del expediente. Danilo, tú mañana vas a hablar de por qué ustedes no pusieron a Punta Catalina ni las obras hechas en tus periodos. De eso es que nosotros queremos que tú hables. Tienes que hablar de eso. Tú tienes que hablar de por qué Jean Alain, en vez de someter a lo que tenía que someter, lo que hizo fue un teatro, ese tigre dejó fuera el gobierno de Danilo el más limpio, según él. Temo, retírate, temo, que nadie cree en ti. Danilo, no hable, que lo que están perdiendo es su tiempo. Ustedes van a incomodar más a la población. La gente lo que quiere es verlos presos. ¿Me entiendes? Sí, y yo quisiera que Danilo diga, estamos a la disposición de que la procuradora nos interrogue. Algo así es que él tiene que decir. Yo me voy a ofrecer para juntarme con Miriam Germán para que me interrogue por el caso de Brecht. Yo voy a llevar las evidencias. Yo voy a llevar toda la evidencia. Lo que yo sí firmé, que tú has negado toda la vida, porque la firma está ahí. Voy a ir a Brasil, o que vayan a Brasil. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? No, él se atreve a decir, todavía está manteniendo el corrupción. ¿Cuál corrupción? No, o sea, señores, ¿a quién es que tú te crees que tú vas a engañar? Yo quiero ver lo que va a decir la verdad, porque mira, nosotros pasamos 8 años con un mudo en el gobierno, que no hablaba, que nada más daba discursos leídos, estudiados con teleprompter, y ahora de repente, porque le dijeron la verdad en su cara, va a venir y que va a responder. Pero, y un tigre que por su obsesión debarató lo que fue en un momento el partido mayoritario, un tigre que quería violar la constitución, modificarla para seguir en el poder, por arriba de la cabeza de todo el mundo, esto tiene nada más que un sinvergüenza. Claro, y se quiere vender como un demócrata. Eso porque eso es lo que él dice que es, un demócrata a carta cabal. Esa es la cotorra del todito de ellos. Entonces, mira, se robaron el país, desbarataron su partido, desbarataron la nación, le entregaron al PRM un gobierno quebrado, con un país quebrado. No es mentira lo que está diciendo Luis. No es nada nuevo porque lo sabíamos, pero no es mentira. Ustedes se robaron todo. ¿Ustedes saben lo que ustedes aniquilaron? Su credibilidad. Nadie cree en ustedes. Evítense esa palabra que ustedes van a dar mañana, porque nadie lo va a creer. Ni Joao resucitando y volviendo a asesorar, lo saca de ese lío a usted. Ya ustedes se quemaron políticamente. Ustedes son cadáveres políticos. Yo fuera Danilo Medina y suelto la política, dejo esa loquera, porque una loquera es lo que tiene en la cabeza. O sea, él tiene esa idea de que él es el gran líder. Entonces, el séquito de tumba por el Wilambone, de su mismo partido, le alimentan su locura. ¿Me entiendes? Y eso nada más se lo creen ustedes. Pero, porque hasta la misma gente se le están yendo a él, ¿para donde leonel? ¿Para donde los otros delincuentes de leonel? Exacto. Se están cambiando de ganga. Y de qué pulseando, como dijo Temer. No, nosotros vamos a hacer oposición, los principales opositores. Señores, ustedes lo que deben es estar expresos. Recapaciten, mejor no hablen. No pasen esa vergüenza. Si van a hablar, mejor entonces vayan a la Procuraduría y díganle que lo interroguen, para que ustedes digan todo lo que saben. Pero no se pongan a hablar disparate, queriendo privar en que son serios, en que no se entregó un país quebrado. Quebraron el país, se los robaron y son ladrones. Ya. No pasen esa vergüenza. Nada, vamos a esperar, somos pueblo, somos pueblo mañana, a ver qué vagabundería, la de estos dos charlatanes. Charlatanes. Claro. Nada, señores, ya ustedes saben, estamos aquí, Somos Pueblo TV. Suscríbanse, compartan, denle like, estamos en Patreon, Somos Pueblo TV, estamos en Paypal, Somos Pueblo Noticias, y vamos a seguir dándole. Sí, compartan.